Música Que onda gentita Bienvenidos a un nuevo videito Gente esta vez es de Free Fire gente Así que no se me pongan triste que mañana Hay videito de Racky Así que me he recargado unos diamanticos gente Vamos a reclamar lo que es el cofre La mochilita Gente y la pared y glue Que la verdad que esta fea Pero igual tuve que recargar los diamanticos gente Para sacar la barba legendaria La barba del viejo gente Hace tiempo había salido pero Esta vez se repite y va a salir de nuevo Vamos a ver donde esta la mochilita gente Uy no es la dorada gente Seguro es una de abajo debe ser Vamos a buscar buscar A ver a ver Acá debe estar Uy esta medio cacique Pero creo que es muy grande gente No me va a gustar porque yo normalmente uso Mochilas pequeñas Vamos a ver la caja del botín Un teto medio cacique Mejor la sigo con el otro Así que vamos a buscar ¿Dónde esta la pared de glue? Debe estar en armas Ahí debe estar Vamos a buscarla por acá en granadas Acá esta la pared Vamos a ver Al fondo Uy ni siquiera tiene fondo La verdad que no esta tan Esta en algo gente Colorido esta bueno Vamos a equiparnosla A ver para vamos a verlo En entrenamiento A ver si podemos sacar Algunos clips Todas esas cosas Si que vamos a ver Pero primero hay que sacar La barba del viejo gente La barba del trono del rey La verdad que no me voy a sacar El traje que esta en la quinta llave Porque eso va a salir igual gente Así que ustedes solo preocupense Por la barba Que eso si no va a salir Así que vamos a buscar la llave He visto varios videos Dicen que 30 segundos La verdad que no hay ningún truco gente Único Lo que les recomiendo es Girar de uno en uno Que les puede salir Acá ya me tocó el perrito gente Yo pienso que me puede tocar la llave A ver a ver a ver Ya ves Ya ves nos ahorramos gente En realidad no hay truco Pero pueden ahorrarse Los diamanticos gente Así que gente Vamos a seguir Creo que la tercera fila Uno en uno gente Vamos a meterla Hay que esperar unos segundos Así para que Garena afloje Ahí la llavecita Vamos a darle Vamos a darle gente Y Vamos a darle Ya Listo gente Y ya ves la llavecita Gente Yo lo que le digo Se cumple gente La llavecita En la cuarta fila Si lo vamos a comprar Los dos gente Porque no nos va a convenir Por decir Si que nos saliera la katana Gastaríamos casi 600 diamantes Gente Mejor 420 Y además son los últimos Que me queda La verdad que recargué Justito gente Ya a ver Ni sabía que me iba a gastar así Y el trajecito No lo saco gente Porque Eso en realidad Va a salir en cualquier Tienda de descuento La barba así no va a salir Como ya sabemos gente Eso sale en ocasiones especiales Así que vamos a ver La mascotita Que nos salió de Shiba Un trajecito Uy se ve re cheto gente Está bueno Se ve elegante Pero sigo con mi monkey Así que vamos a ver Ya nos salió La katanita A ver Como se ve Uy está bueno gente Menos mal que ese me faltaba Así que Valió la pena Al menos comprar Toda la fila Ya saben gente No hay truco en sí Solamente Lo que sí es recomendable Es que se gasten De giro en giro Ya en la cuarta fila Y ahí sí te Te compras toda la fila gente Porque si no Ahí sí Vas a gastar alrededor 600 y te puedes ahorrar 150 diamantes Ahí gente O 180 creo 180 la verdad Uy se ve el relegante Con su tronito Ahí en el rey gente Más ratito voy a sacar Unos clips A ver En entrenamiento A ver Puro rojo gente Puro rojo Hay que sacar A ver La verdad que estoy frío No he jugado hace dos días Gente Estaba esperando este evento De barba A ver vamos a Como para sacarlo Que ya lo tenemos ahí Vamos a buscar el emote Que nos dieron Uy está bueno Menos mal que este me faltaba Porque la verdad Que tengo la mayoría Quizás el de rosa Y el de corazón No tengo la verdad Porque ese no me gusta Yo soy más de clasificatoria Ahí metele duro Ahí Todo está haciendo Corazoncito gente Al menos que aparezca Una duo dinámica gente Uy Lamentablemente Mi duo no juega free gente Así que Paila gente Uy se ve relegante Con los emotes La verdad Tengo la mayoría Antes no tenía nada Pero el que he empezado A recargar Creo que el truco El truco para tener todo Es recargarte gente Vamos a buscar Unos buenos outfits A ver que tal Le quedan con mi barbita Yo creo que Le va a quedar A ver cual A el del boxeador Le puede quedar Aunque no se Si ahorita se ve elegante Vamos a probar Con la del boxeador Uy se ve re cheto Creo que Vamos a cambiar La shortcito Un pantaloncito Así a rayas Puede ser A ver donde está A ver a ver Donde está A este Uy se ve re elegante Re elegante Re elegante Como el elefante Gente A ver vamos a buscar otro No este no Este tampoco Creo que con el de arriba Creo El de adidas Creo De rayas Yo le digo adidas Porque es igualito Porque normalmente Los pantalones adidas Son así Algunos zapatitos blancos Para que se vea elegante Vamos a buscarlo A ver Uy se ve re cheto Está re cheto gente O sus new stars O al star Creo que se llamaba En sus zapatos Oye Estos zapatos Están ver Re horrible Gente No se como lo he sacado Uy con su tabita blanca Se ve elegante Gente Así que gente Mañana no se olviden Mañana hay videito De racking gente Aprovechando este videito Denle mucho aguante Gente Como todos los videos Que le voy subiendo Gente Ahorita voy a sacar Unos clips Harto Para que vean Conmigo creo que Será hasta mañanita Gente Uy pero estos autos Quedan elegantes Hasta mañana Gente Que subiré Un nuevo video Harto De racking A ver Este no me queda Vamos a buscarle otro Uy este camuflaje Va a quedar elegante Así que gente Conmigo será Hasta la próxima Le dejo con los clips Porque ustedes ya saben Gentita Le voy a dejar Con unos clips Sardos Modo Rogelio La verdad que no juego mucho Esto es muy frío gente Así que ustedes No se me preocupen gente Cuídense mucho Y ahí le dejo Con los clips gente Aguante gente ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!